...comisión que se plantea para conmemorar sin duda una efeméride muy importante, 750 años ya de la independencia, digamos, de Villaviciosa respecto a los regímenes feudales. Cuéntanos Alejandro un poco, bueno, cómo ha sido esta reunión y qué temas habéis abordado. Bueno, el cumplimiento de lo que acordó la corporación, el acuerdo del Pleno para constituir esta comisión de coordinación de los actos conmemorativos y también de divulgación de lo que es la efeméride, 750 años del otorgamiento del fuero de Benavente, del fuero de la Carta Puebla a Villaviciosa por el rey aforzo de Timón Sabio en 1870 a Villaviciosa. Y bueno, agradecer la participación, la cantidad de ideas que se han puesto encima de la mesa, de las asociaciones y las personas participantes que vamos a ir ampliando. Hoy mismo se han acordado distintas iniciativas que vamos a hablar también con otras asociaciones, con otras personas y expertos. Y planteamos a lo largo de todo el año y con el horizonte puesto en la fecha conmemorativa de octubre de 2020, pues jornadas, exposición, publicaciones. Es decir, todo aquello que pueda arrojar luz sobre la historia y reconstruir un poco la historia de nuestra Carta Puebla, divulgarla también entre la población, hacer que las personas y los vecinos de Villaviciosa, centros escolares, turistas también, se puedan implicar y puedan participar en estos actos y que por tanto nos ayuden a celebrar una conmemoración, que además no se quede solo en este año conmemorativo, sino que quede una base para seguir trabajando sobre ello y que también Villaviciosa como Villa Medieval y también de cara a la actualidad, que pueda tener unos contenidos permanentes relativos a lo que fue la Villa Medieval de Villaviciosa, de cara también a todas las personas que nos visitan. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro. Gracias.